Debido a la fuerte lluvia en San Salvador, esta correntada en la quebrada de la colonia Málaga generó alarma y las autoridades decidieron cerrar la 17 avenida sur y calle Montserrat. Estaba ya un metro de desbordarse ya para salirse a la calle, entonces lo que hicimos en el momento es advertir a los motoristas, a la gente que pasaba por acá por el desborde, por algún desastre que podría haber aquí. Ya existen precedentes, fue esa tragedia del 3 de julio del año 2008 y de acuerdo al testimonio de algunas personas que viven en las cercanías, es algo que aún no olvidan. Pero fue terrible esa negligencia, por no cerrar la calle, ¿verdad? En cambio ahora, porque este río siempre ha sido terrible. Sorprendido porque hoy subió más que otra vez. ¿Llegó hasta dónde? Casi medio metro de ese punto. ¿A punto de desbordarse? A punto, sí. Aunque la medida segura la policía fue preventiva, no dejó de generar incomodidad en los automovilistas, pero a pesar de eso, se ejecutó sin titubear. A veces se termina la lluvia y esto sigue por las zonas más altas donde sigue lloviendo, por ejemplo, Santa Tecla, la parte más alta de San Salvador. ¿Quién qué dice? Voy para ahí cerca, pero la verdad es que al cruzar aquí puede estar en peligro. Es un vehículo que quedó atrapado por la fuerte lluvia de hoy de la tarde. Emergencias suben diferentes puntos, pero aquí, después de la amenaza de desbordamiento, la creciente se apacigó y el paso después de un lapso prudencial de tiempo se habilitó. Los pronósticos indican que las lluvias continuarán, por lo que las autoridades no descartan cerrar nuevamente el paso vehicular por esta zona para evitar una tragedia como la sucedida hace seis años. Con imágenes de Walter Rivera, Olimpia Alpares, Noticias 4 Visión.